Ministerio de la Defensa rumano ha dicho que un Su-35 ruso interceptó de una manera ligera un avión militar de la OTAN sobre el Mar Negro. Según el comunicado, el Ministerio de la Defensa rumano acusa a las Fuerzas Armadas Rusas de llevar a cabo una interceptación, que fue llamada peligrosa, de un avión L-410 Turbolet polaco sobre el Mar Negro. Se ha publicado el mensaje sobre esto en el sitio web del Departamento Militar Rumano. Según las autoridades rumanas, el 5 de mayo del 2023, un avión polaco L-410 Turbolet que participó en una operación bajo los auspicios de la agencia Frontex para garantizar la seguridad de las fronteras exteriores de la Unión Europea, sobrevoló las aguas neutrales en el Mar Negro a 60 kilómetros del espacio aéreo rumano. En ese momento, se vio en la zona que había un caza ruso Su-35 que, según las autoridades rumanas, cometió acciones peligrosas contra un avión de la OTAN. La agencia rumana acusa al piloto ruso de maniobras agresivas, alegando que, después de que el Su-35 voló cerca del L-410 Turbolet, sugirió un aumento de la turbulencia, lo que dificultó el control del avión polaco. En respuesta a las acciones del caza ruso, se enviaron cuatro aviones militares de la OTAN de las Fuerzas Aéreas Rumanas y Españolas. No se proporcionó más información sobre si lograron alcanzar el caza ruso. Y el Ministerio de la Defensa ruso aún no comenta el incidente ocurrido el 5 de mayo. Tras el incidente, la aeronave polaca aterrizó en el aeropuerto Mikhail Kogalniceanu, ubicado al noreste de Konstanta. Ninguno de los miembros de la tripulación L-410 Turbolet resultó con lesiones. Según fuentes abiertas, el avión polaco tiene su base en la Base Aérea Militar de Konstanta. La parte rusa periódicamente realiza sobrevuelos en el Mar Negro para proteger las fronteras de la Unión Europea. Sin embargo, las tareas específicas que realiza la tripulación siguen siendo desconocidas. La parte rusa aún no ha hecho declaraciones oficiales al respecto. La parte rusa aún no ha hecho declaraciones oficiales al respecto.